83 entre 4, para dividir empezamos viendo este primer número y como vemos es mayor o igual que el de adentro, en este caso mayor, entonces comenzamos con el mismo 8, 4 multiplicado con que número me da cercano a 8, 8 por 2 verdad, 4 por 2, 8 exacto, 8 menos 8, 0 y como ya resté baja su compañero por acá, no olviden que 0 a este lado no vale nada, sería solo 3, ya está, pero a pesar de que haya bajado, todo lo que está acá que es el 3 es menor que el que está aquí adentro, significa que tiene que bajar otro, pero como no hay nadie que baje, se completa con 0, es como si hubieran bajado dos números y cuando eso ocurre acá se coloca un 0 y un punto, ahora sí, 4 multiplicado con que número me acerco a 30, 4 por 7, 28, falta, por 8, a ver, 4 por 8, 32 me pasé, por eso queda con 7, 4 por 7, 28 y ahora se resta, 30 menos 28, 2, ahora tiene que bajar alguien más, pero como no hay, se completa con 0, acá como se supone que debe haber punto acá al poner un 0, ya no es necesario colocar otra vez el punto porque ya está, así que seguimos nomás, 4 multiplicado con que número me da cercano a 20, por 5, 4 por 5, 20, 20 menos 20, 0 y cuando acá en el residuo al final queda 0, ahí termina la división y la respuesta o el resultado o también llamado cociente está acá, 20.75.